Hola amigos que tal como estan? Muy buen dia, tarde o noche, soy Beto López de betolopez.com y hoy te dejo un nuevo tutorial A veces tenemos el problema de estas carpetas que se ponen rebeldes que cuando le damos delete pues no se dejan eliminar O si bien las arrastramos a la carpeta o a la papelera de reciclaje pues no las podemos eliminar Yo aqui tengo dos bastante rebeldes que no se quieren eliminar Entonces que vamos a hacer? Vamos a ir al simbolo de Windows en la parte inferior izquierda Y vamos a escribir cmd o simbolo del sistema cmd Presionamos enter y nos va a aparecer estas letras Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la direccion en donde estan las carpetas En este caso la direccion es el escritorio Entonces vamos a colocar cd, aca donde estamos en el simbolo del sistema Cd y vamos a colocar escritorio en ingles, desktop Presionamos enter y listo Si se dan cuenta ya estamos en user, usuario y desktop que es donde estamos Y luego pues basta con que escribamos la palabra rd y el nombre tal y como esta en la carpeta Para no confundirnos yo voy a dar doble clic, voy a copiar Y luego voy a pegar aqui con ctrl v El nombre exacto Voy a presionar enter Y si se dan cuenta dice el directorio no esta vacio Por que? Porque posiblemente adentro de esta carpeta Si se dan cuenta voy a jalar esto aca Existen todavia otras carpetas en la parte de adentro que se quedaron Aunque yo ya elimine todo, de todos modos no se pueden eliminar Entonces lo que vamos a hacer es forzar el cierre o forzar la eliminación Y para esto vamos a presionar rd, espacio, slash o barra La letra s, espacio y otra vez el nombre tal y como esta en la carpeta Entonces vamos a pegarla porque ya la habia copiado Se recuerdan que con ctrl y v se pega Y presionamos enter Ahora nos dice esta seguro que deseas borrarla S es para si obviamente N es para no Presionamos S, la tecla S Y presionamos enter Automáticamente si se dan cuenta La carpeta ya quedo eliminada de una forma facil y sencilla Hey espera espera un momento Antes de que continuemos te invito a que te suscribas a mi canal de youtube Dando un click aqui en el boton rojo donde dice suscribirse Y actives la campanita con la opcion todas Para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones Y nuevos videos que son sumamente importantes Ahora si, continuemos Hemos terminado de eliminar una carpeta Pero que pasa con carpetas mas rebeldes que no se dejan eliminar Por ejemplo esta cuando le doy Dice que ya no esta el elemento ubicado en el lugar Intento eliminar y no funciona Si yo abro tambien el simbolo del sistema con cmd Y abro este simbolo y aqui le coloco cd desktop De nuevo Pues entro al escritorio Pero si intento colocar rd por ejemplo Y coloco exactamente el nombre como esta Acá Y lo pego Si se dan cuenta dice el sistema no puede encontrar el archivo Y aunque yo lo intente muchas veces El sistema no puede encontrar el archivo Entonces desde acá no vamos a poderlo hacer con esa técnica Porque hay dos formas diferentes Entonces Como descubrí que lo podríamos hacer Hay un programa o un fichero que en algún momento Es para comprimir el archivo que se llama winrar Ustedes lo pueden buscar Es winrar Creo que la mayoría lo tenemos instalado Winrar Y si no pues lo pueden buscar en google Es un programa para comprimir Y en winrar lo que vamos a hacer Voy a poner la carpeta para acá Es colocar exactamente la direccion En donde tienen la carpeta En mi caso como esta en el escritorio Coloco c user usuario desktop Acá como esta Y aqui voy a encontrar este archivo Que se llama digidesign Que es exactamente este Si usted lo tiene en documento Seguramente va a tener que cambiar El nombre de la carpeta Como encuentra la direccion de la carpeta Si lo tiene en otro lado es muy sencillo Simplemente se va Da un clic derecho En la carpeta En la que no se puede eliminar En cualquier lugar de su computadora Si no estuviera en el escritorio Propiedades Y aqui aparece ya la ubicacion Miren en este caso Aparece aqui la ubicacion La copia La pega aqui arribita Y listo En mi caso pues vuelvo a repetir Es el escritorio Bueno Lo que vamos a hacer Es irnos a la carpeta Donde La que no se deja borrar Clic derecho Y vamos a ir a la opcion de renombrar Vamos a dar un clic Y vamos a renombrar la carpeta Cualquier nombre que usted quiera Le voy a colocar aqui Cualquiera Cualquier nombre Presionamos enter Y automaticamente Si se dan cuenta Ya me permitio renombrar Algo que no podiamos hacer Pero des en cuenta Que estoy dentro del programa Winrar No lo estoy haciendo Desde afuera Ahora bien Pueden hacer el primer paso Irse al simbolo del sistema O simplemente Desde winrar Clic derecho Desde aca Y buscar la opcion De eliminar ficheros Si asi lo quisiera Y el fichero Queda eliminado Las dos formas Que les mostre Amigos Funcionan de manera genial Suscribanse al canal Dejenme un buen like Si les gusto Y compartan Que nos ayuda a crecer Como comunidad Soy Beto López Hasta la proxima De este lado Te estoy dejando El video Que Youtube Te sugiere a ti Para que puedas ver En la parte de abajo Te estoy dejando El video Que yo Estoy recomendando Y Mas abajito Abajo de este video Para que te puedas Suscribir Al canal Nos vemos En la proxima Oportunidad